Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit a las injusticias, a los inservicios que una gran parte o la mayoría de la ciudadanía acepta simple y sencillamente de brazos cruzados aquellos inservicios, aquellas irresponsabilidades del Estado que el gobierno cada día incumple con todos ustedes a pesar de que son ustedes, somos nosotros todos los ciudadanos quienes con nuestro trabajo, con nuestro sudor, con nuestros impuestos generamos el dinero, los recursos que se convierten en el dinero del presupuesto nacional y cuando ese dinero no da, cuando la República Dominicana toma préstamos somos nosotros que nos endeudamos simple y sencillamente porque a otro le da la gana de tomar dinero prestado a nombre de nosotros sin nuestro consentimiento directo en el sector salud nosotros vemos cada día más injusticia, irresponsabilidad, ilegalidad sí, ilegalidad porque la constitución de la República Dominicana establece como una de las obligaciones del Estado el Estado administrado por el gobierno de turno la salud, la buena salud es uno de los bienes de los derechos humanos de los derechos constitucionales que deben ser garantizados a todo ciudadano de la República Dominicana cada vez más vemos un régimen absolutamente corrupto las agencias prestadoras de servicios médicos las agencias de salud, ARS, como se les llama por Dios, eso es un régimen absolutamente corrupto e impune y no hemos visto a Marcha Verde para tomar un ejemplo de un grupo social de supuesta representación social protestar en contra de esa impunidad no, solo Punta Catalina, Punta Catalina y Odebrecht que si bien es cierto, es lo peor lo más horroroso que ha hecho un gobierno en contra de las finanzas del Estado en este caso el gobierno de Danilo Medina Odebrecht, Punta Catalina es algo que va a pasar a la historia como el tumbe histórico más corrupto e impune hasta que le llegue su momento porque su momento le llegará pero señores, esta injusticia de cobrar por servicios imprestados por ir cerrando cada vez más el círculo para que la gente reciba cada vez menos salud a cambio de más dinero eso también es corrupción eso también es impunidad usted cree que es justo usted cree que es moral que una familia como el caso de estos días del niño Andy Herrera que están recaudando de una manera penosa de una manera triste, de una manera desesperada recaudando fondos para poder juntar 700 mil dólares para poder hacer una operación a ese niño usted cree que eso es justo si bien es cierto, bonito, loable que los dominicanos aportemos con aquello que esté a nuestro alcance para la salud recientemente sabemos de una niña y constantemente vemos que hay que salir a pedir para poder cumplir con la salud sin embargo se quemó o quemaron o yo no sé lo que pasó con una parte del estadio Quisqueya en Santo Domingo una semana después millones y millones gastados en repararlo que bueno, ya la pelota pudo seguir bueno, buenísimo pero usted cree que es justo que eso sea una prioridad y que aparezcan todos esos millones y reparar algo para que el sector privado se siga lucrando del deporte que también está bien, no está mal pero usted cree que eso es una prioridad y que sin embargo el Departamento de Salud nuestro Ministerio de Salud la Dirección Nacional de Salud no aporten esos recursos para ese niño usted cree que eso es decente usted cree que eso es moralidad de un gobierno gastar millones en algo que no es salud mientras este niño mientras este niño se está muriendo y su familia desesperada pide de la caridad de los demás cosas así no pueden seguir aconteciendo en un país, señores eso es inmoral eso es corrupto eso es impunidad y no vemos que Marcha Verde ni ningún otro sector de la República Dominicana toma en sus manos la responsabilidad de enfrentar eso de manera frontal de manera directa y sobre todo con conocimiento de causa este nivel de insalubridad no puede continuar vemos que se dice que ahora en la frontera han detenido decenas de miles de haitianos que venían de manera ilegal y por qué, señores eso no pasa de los medios de comunicación por qué no montan un operativo a la entrada de los hospitales Luna TV presentó la opinión de Carlos Benoit hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!